¿Desde que recuerda cuando iniciaron los problemas del agua? Hace rato estamos viviendo. ¿Qué tiempo vamos? No sabes. Hace más de un año estamos viviendo. No recuerdo bien eso, pero toda una vida ha habido problemas con el agua, porque siempre hemos cargado agua, cuando vivíamos en otro lugar y ahora vivimos aquí en la misma situación. Voy a decir eso, cuando aquí entró por primera vez Morales, lo primero que Acueducto le dijo allá abajo, delante de todos los que vivimos aquí, de que le daban de 15 a un mes para que el agua se normalizara aquí en la misma. Y todo fue una mentira, porque al final llevamos tiempo pasando trabajo con el agua, tiempo no, años pasando trabajo con el agua.